¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado Y para los usuarios más exigentes, VPS Gaming destinado a juegos con alto rendimiento Con los mejores procesadores, soporte las 24 horas, instalación automática Estabilidad de las más altas del mercado y muchas cosas más La pregunta es ¿Estás listo para crear tu propia comunidad? Link y código de descuento en la descripción de este video GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Oh yeah Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta Maxmar628 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el fucking server En realidad es Enchulame el server, pero bueno, Enchulame el fucking server suena más potente Estamos en el apartado 270, así es el número 2 repetido 100 veces Estoy tonto la cabeza Y 70 ya casi en el apartado 300, nos faltan 30 videos para llegar al apartado 300 Oh my fucking god Y como podrán haber leído en el título ídolos Hoy les traigo Wilders One O sea, la mano de los Wilders se llamaría El instrumento de los Wilders es un plugin excelente, completamente gratuito Lo tendrán al link aquí en la descripción Y también, atención aquí, agarrarse de la silla así bien fuerte Porque en la descripción les voy a dejar un código de descuento por tiempo limitado De Bea Hosting, el patrocinador oficial del canal Con ese código de descuento van a poder tener acceso a una VPS A un servidor VPS Gaming Destinado a juegos, a cualquiera, a Minecraft, a lo que sea Que son los mejores VPS que hay Con un 30% de descuento Con ese código que estará ahí abajo de mi código MaxMars28 Que también lo pueden usar que les dé un 10% Bueno, con este otro que le voy a poner abajo Van a tener un 30% 3 veces 10% de descuento Perdonen, perdonen si estoy medio tonto Obsérvenme la cara A ver si se ve bien Vamos a poner así Y acá la vamos a... Ahí está Mírenme la cara No sé si se nota Me hace calor Tengo fiebre Estoy enfermo Estoy en la mierda Así que perdón si me ven un poco más apagado Y con cara de muerto Así que me voy a poner los anteojos Para zafar y disimular un poco la cara Y bueno, ¿cómo funcionará este plugin MaxMars28? Deja de hablar tonteras Ojo que no lo spoileamos Con el comando Barra Espacio A ver Barra Espacio B W Espacio Give Espacio el nombre del jugador Nos va a entregar lo que sería esta herramienta La Wilder One Y como verán Cuando uno se acerca Y se pone en modo creativo GM1 o Barra Si no tiene esencia El game Mode Creative Se van a poner en modo creativo Y ahora sí Al apuntar con el arma Con la herramienta Como verán Copia las formas que hay en el piso O en una pared O donde sea Y con un clic derecho La va repitiendo Vamos Para que vean Como va repitiendo Las formas No importa que tan grandes sean Que no bajan los FPS Y como verán Va tomando así Con esa especie de partículas El contorno No importa la forma que tenga Y no importa Que tan complicado sea Por ejemplo Simplemente una columna La va a ir copiando Y como verán Es muy intuitivo Es una excelente herramienta Para los Builders De su servidor O para ustedes Que no tienen mucha experiencia Con el Wordlet O lo que sea Va a ir copiando Las formas y el material Cualquiera sea Ok Si yo me vengo aquí Y quiero copiar esto Clic derecho nomás Y me voy a hacer Un pinazo ahí gigante Madre sea otra cosa Pinazo por no decir otra cosa Observen Acabo de hacer un miembro viril Que verga Y así de esa forma Va a ir copiando Cualquier contorno Por ejemplo este Como verán Observen el radio que tiene De alcance Y clic derecho Y va a ir copiándolo Y subiéndolo O sea para hacer edificio Ustedes podrían hacer la base Por ejemplo Una casa Agarramos maderita Así Y hacemos las paredes De una casa Por ejemplo Ponemos este así Esto así Nosotros así Contentos de la vida Vamos a hacer una mini casa Y una ventana Aquí Ahí está ¿Cómo funciona esto? Simplemente apuntamos Ya le hemos agregado Una pared Le hemos hecho más gruesa Van a ver de rápido Que se puede buildear Una casita Lo vamos a hacer ahí Como verán Va tomando la forma Y si aquí yo le hago así Y ahora le hago Una abertura aquí Pin pum pam Para pin pum pam Y sigo con el arma Con la herramienta Vamos a seguir copiándole Como verán Se puede armar De forma muy sencilla Ustedes ya Depende de ustedes La creatividad que quieran Pueden ir haciendo Diferentes formas Pueden ir añadiendo Nuevos contornos Por ejemplo Va a ir copiando Cualquiera de los bloques Que ustedes apunten Si se acercan mucho Solo va a tomar El bloque más cercano No hay recoveco Ni lugar Que no pueda copiar Por ejemplo Observen eso Ahí Esta que tiene una forma Así tipo Rompecabezas Está muy pro Aquí esta que tiene Esta que tiene esa forma Extraña La vamos subiendo Como verán Una verdadera Pasada de plugin Es completamente gratuito Y compatible Con todas las versiones Bookie y Despigo Desde la 1.8 en adelante Para cualquier versión Así como escuchar Tendrán el link Aquí también En la descripción Apoyen el canal Ya estamos cerca De llegar a los 14.000 Suscriptores Así que los invito A reventar ese botón De suscribirse Para ayudarme Por supuesto Me hace mucha ilusión Llegar a ese número De suscriptores Que ya llevamos Más de 2012 Arranqué 2013 14 15 16 17 18 19 7 Malditos años Subiendo videos Y por supuesto Pasándola muy bien Con ustedes Muchísimas gracias Por el apoyo Quedará algún suscriptor Ahí de la vieja escuela Seguirá viendo Videos de mí Si está por ahí Repórtese aquí En el chat Y póngame Yo te sigo Desde tal fecha Me haría mucha ilusión Ver eso Le leo todos los comentarios Y bueno Hasta aquí El video de hoy Espero les haya gustado Y para vos crack Oye Ahí está Gordín Flancín Y para vos crack Que sos nuevo Este es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Todos los días Viernes Subimos Enchulame el server Enchulame la network Enchulame el minigame Plugin packs Y mapas únicos También la nueva serie De protegiendo mi server De minecraft Tienen aquí el link En la descripción De DBA hosting Y pueden utilizar ese código Con un 30% De descuento En BPS gaming Así que aprovechen No dejen pasar Esta oportunidad Que la verdad Que Promociones así No salen todos los días Es un montonazo Un 30% Es casi la mitad Del precio original Así que los invito A utilizar eso Su like, comentario Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y así nos vamos A despedir Aquí ¿Sí? Y será hasta la próxima Adiós 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 Adiós